Una banda que llegó para quedarse Directamente desde la ciudad de las fresas Irapuato, Guanajuato, México No vayas presumiendo por ahí Hasta la ciudad espacial Houston, Texas Llegaron levantando polvadera Se me acabó la botella y quiero seguir tomando Invítame una cerveza para seguir parrandeando Ahí viene la polvadera, te admiro qué va pasando Si no quieres empolvarte, no más has tened pa' un lado Me gusta vivir la vida con mis amigos pisteando Por esos caminos de Guanajuato No vale nada la vida La vida no vale nada Ellos son Banda Lagunense Por el amor a mi madre Voy a dejar las parrandas Lagunense Mírate Que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Lagunense Dime que aunque te pida Te llore, te ruegue y te implore No vas a volver Concedes Banda Lagunense Lagunense